No queríamos ir a ningún tratamiento especial, no tendré la misma energía. La llamada de un amigo, un amigo que es médico, me hizo un llamado desesperado. Es donde más te dolié. Me dolió mucho eso, hasta que recibió el gol. Pero mi intención era armar a nadie, o sea, problemas de salud difícil. El mundo del espectáculo se encuentra realmente consternado luego de que se diera a conocer la noticia de que Eugenio Derbez había padecido un aparatoso accidente, mismo que además le estuvo generando ciertas lesiones que son bastante delicadas. Fue justamente a través de sus redes sociales donde la esposa de Eugenio Derbez estuvo compartiendo esta difícil noticia. Y aparentemente todo se había originado por un juego que él estaba haciendo con su hijo Vadir. Incluso el accidente fue de tal magnitud que se considera que Eugenio Derbez tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Así que la madre de su hija Aitana también estuvo emitiendo un comunicado a través de las redes sociales, donde estuvo entonces notificando esta información que consideraba era importante que todos sus seguidores se enteraran de propia boca para evitar especulaciones, pues todos también saben la cantidad de cariño que tiene esta particular familia. Y evidentemente a tan solo unas horas de que se diera a conocer esta triste noticia, de inmediato entonces todos los fanáticos de la familia Derbez se hicieron sentir enviando sus muestras de apoyo. Con la realidad virtual se da un gol y se destroza el hombro. De hecho Alessandra Rosaldo estuvo revelando que Eugenio Derbez iba a tener que ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas, pues estas lesiones derivadas de dicho accidente eran bastante delicadas. Pero aseguró que a pesar de que dicha operación era una operación considerada muy complicada, también estuvo destacando que esto no comprometería la salud del humorista. El golpe demasiado fuerte, que tiene polifracturado el hombro. Sin embargo fue a través de Gustavo Adolfo Infante y también del propio Javier Seriani, que se dio a conocer entonces la noticia de cómo había sido este preciso accidente. Lo que sí estuvo mencionando la esposa de Derbez, es que él va a vivir un largo proceso de recuperación, pues justamente tiene que pasar un largo tiempo de reposo y también tiene que hacer rehabilitación. Tiene 10 o 11 fracturas, entonces lo llevaron a Los Ángeles. Pero evidentemente como siempre suele ocurrir en el mundo del espectáculo, cada vez que hay una noticia de este estilo comienzan a circular las famosas falsas noticias. Noticias donde incluso se llegó a revelar que Eugenio Derbez hasta había perdido la vida. Fue por esa razón que su esposa Alessandra Rosaldo, entonces estuvo pidiéndole a los medios de comunicación y a todos sus seguidores, que se dejaran llevar nada más por aquellas informaciones que ella iba a estar compartiendo a través de las redes sociales. Y en sus propias palabras Alessandra estuvo mencionando, les pido con mucho amor que lo que quieran saber sobre este tema, me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales. De esta manera la también cantante estuvo cubriéndose la espalda y evitando que comiencen a circular nuevas especulaciones en torno a la salud de Eugenio Derbez. Lo cierto del caso es que solo queda ver en los próximos días cómo va evolucionando el conocido actor luego de la cirugía que tiene programada para ver qué otros detalles se siguen revelando de este aparatoso accidente. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.